Bienvenidos y bienvenidas al podcast de ComiendoConMaria.com, el podcast donde hablamos de nutrición y alimentación basado en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo conseguir una alimentación saludable y adquirir un estilo de vida saludable para que con ello gane salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy nos acompaña Mónica Espinosa, miembro del equipo de ComiendoConMaria, quien está especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Tiene el máster en TCA y obesidad y hoy ha venido a hablarnos de la ortorexia porque el otro día Mónica pensando, yo también estoy especializada en TCA, pero me salió una historia por redes sociales que hablaba de la ortorexia y dije, ostras, sí que es verdad que tú tienes el máster, yo tengo un curso de especialización y ciertamente tu formación es más extensa y más específica. Y claro, yo no toqué la ortorexia y pensé, qué bien que ahora estás en el equipo y si viene algún paciente con ortorexia tenemos a quién derivar, pero no sé, me surgieron como muchas preguntas acerca de la ortorexia y me ha parecido interesante pues que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Qué es esta patología? Si realmente está en el DSM-5 como trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, un poquito, ¿qué es y cómo cursa? Bueno, lo primero que tenemos que saber o definir sobre todo qué es la ortorexia, pues hay mucha gente que no lo sabe y es que es un trastorno de la conducta alimentaria que efectivamente es obsesión patológica por comer saludable, ¿no? Que no es solamente pues cantidad, ¿no? De lo que tengo que comer, sino sobre todo pues cómo es la calidad de los alimentos que estoy comiendo y al final esa obsesión se vuelve patológica, ¿no? Entonces, esto hasta hace poco no se ha diagnosticado como tal, como un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, sí que está en el DSM-5 y está definido como trastorno de la conducta, pero relativamente es reciente, o sea, antes no sé, no como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón que ya llevan como mucho tiempo diagnosticados, la ortorexia es como una patología. O sea, la definición como tal hace poco tiempo. O sea, incluido en el DSM-5 es relativamente hace poco. Vale, entonces en la ortorexia no nos importa la imagen corporal, no nos preocupamos por el peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ortorexia sobre todo es dietas muy restrictivas donde la gente al final lo que quiere, o sea, lo que son los pacientes que tienen ortorexia es mantener un estado físico a base de ejercicio y alimentación muy estricta y muy restrictiva con unas normas muy rígidas. O sea, el perfil del paciente ortorexico entonces... Se puede confundir con anorexia a veces. Sí, son personas que tienden más a un IMC bajo o a la delgadez o a un cuerpo más delgado que no tanto, un cuerpo más grande. Es verdad que son personas que hacen muchísimo ejercicio, pero la alimentación no es acorde a la actividad física que hacen. Por eso, aunque tienen masa muscular, hay un infrapeso porque hay una restricción alimentaria. Vale, digamos que con el ejercicio que hacen no comer suficiente energía, ¿no? Es decir, como no cubren sus necesidades energéticas debido al exceso de ejercicio, pero la restricción dietética. Exacto, sí. Hacen comoditas muy estrictas y excluyen o eliminan muchos alimentos de su alimentación. Entonces, ocurriría un poco como en el resto de TCA, anorexia, bulimia, en el que yo cuando como un alimento que he catalogado o etiquetado como malo o poco saludable. Aparece la culpa. Sí. Se da también compensación. No. O sea, es que al final un poco la ortorexia lo que pasa es como que se ha disimulado mucho llevando una alimentación muy saludable. Como es difícil de diagnosticar. Es muy difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque de forma externa tú ves a la persona que lleva una alimentación muy sana, todo muy fit, todo muy healthy, hago mucho ejercicio. Entonces, yo no me fijo o no creo que esa persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria como a lo mejor puede ser más conocida la bulimia, que sí que hay una compensación a través del vómito, un atracón o una anorexia, que a lo mejor hay una restricción completa de la alimentación. La ortorexia es como muy disimulado. Entonces, a veces es muy difícil de diagnosticar. O sea, podríamos como confundir una persona con ortorexia con una persona que se preocupa por su salud y que se cuida simplemente, ¿no? Claro, ¿dónde está esa línea? O sea, ¿en qué momento o cómo diferenciamos, mejor dicho, cómo diferenciamos la persona que se cuida, come sano porque quiere estar sana, vital, porque se siente enérgica, porque, ¿no? Y hace ejercicio por lo mismo, por aumentar el tono muscular, por mantenerse activo, presionar la masa, el músculo OTC de la persona que quizá lo hace más por esa obsesión, ¿no? Al final, ¿realmente es el nutri quien diagnostica esto o sigue siendo el psicólogo quien tiene que poner bueno, la firma de tienes...? Bueno, de hecho hay algo como muy característico de estas personas y es que no van al nutri porque saben de todo sobre nutrición y sobre alimentación. les encanta mucho leer sobre nutrición, muy fieles seguidores del movimiento Real Food... Claro, entonces, un momento, el Real Food habrá acentuado muchísimo la ortorexia porque al final, claro, el Real Food se basa en clasificar en comida real, procesado, saludable y ultra procesado, ¿no? Pues como diferenciar las diferentes categorías de los alimentos. Entonces, claro, el que tiene ortorexia ha como acentuado mucho ese pensamiento de esto es sano y correcto, ¿no? Porque al final yo creo que ortos viene del griego, creo que es, y es como definición de correcto. Entonces, comida real es correcto, procesado, saludable. No sé hasta qué punto serían capaces de comerlo o no. Yo creo que nada. Nada, ¿eh? O sea, no, no, yo creo que ni se lo plantean. ¿Y entonces ya un ultra procesado? Nada, nada. Igual, ¿a qué estoy pensando y estoy diciendo esto? Y evitación social, quiero decir, planes sociales de salir a comer con amigos, etcétera, cero. Por no exponerse a ese tipo de alimentación. Claro. Claro, entonces a lo mejor yo te lo digo por si, bueno, al final, ¿no? En consulta hay mucha gente que, claro, el que va al nutricionista al final, ok, mucha gente quiere perder peso, pero mucha otra es verdad que viene a cuidarse o personas como que quieren perder dos o tres kilos o recuperar la figura que tenían antes y quizá una manera de ver o diagnosticar esta ortorexia podría ser cuando tú ves que jamás come ningún ultra procesado. O que tú les presentas la opción de, porque yo muchas veces cuando trato problemas en relación con la comida, alimentos prohibidos o alimentos etiquetados como malos, yo les expongo al alimento, ¿no? Y les digo, pues venga, esta semana vamos a intentar comer dos galletas a la semana porque es uno de los alimentos que tienes como prohibido o malo tratado. Claro, igual el paciente ortorexico no sería capaz de comerse esa galleta. De hecho, en nuestro caso, que trabajamos mucho la alimentación flexible, para ellos realmente es un gran problema empezar en una alimentación flexible porque son muy rígidos con sus normas alimentarias. Entonces, todo lo que salga de ahí genera mucho estrés. Entonces, es una patología muy difícil de diagnosticar. Yo creo que sí que tiene que ser más un diagnóstico por parte del psicólogo, ¿vale? Porque al final es una obsesión que se vuelve patológica, ya no solamente con la exclusión de ciertos alimentos, el contar calorías, la evitación social. Yo he tenido pacientes que me han comentado o que me han contado que se han alejado de familias y amigos por evitar planes sociales o porque les juzguen por elegir otro tipo de alimentos, de comidas, etcétera. Obviamente porque también hay un aspecto, o sea, el aspecto físico va cambiando. Claro. Entonces, yo sí que creo que es más un diagnóstico en el psicólogo, pero es verdad que hasta que dan el paso de ir al psicólogo hay un gran camino. Claro, porque al final quizá eso es lo que a esas personas les hace ver que tienen un problema porque normalmente el TCA, hasta que lo reconoces o eres consciente de que lo tienes, bueno, pues pueden pasar muchos años, ¿no? Pero igual es ahí el punto en el que el paciente ortorexico dice, ostras, me estoy alejando de mis familiares y amigos, igual tengo algún problema, ¿no? O sea, al final esas conductas, las que igual a ellos les ayuda a ver que hay que ir al psicólogo, hay que tratar esto porque una cosa es comer sano y otra cosa es esa obsesión con la comida sana. Entonces tú sí has tenido pacientes con ortorexia. ¿Y crees que de los TCA es el paciente más complejo a tratar? Complejo a tratar no, obviamente, si hay ayuda psicológica, todo es más fácil porque es muy importante el equipo multidisciplinar, pero sí que es verdad que si no viene con un diálogo, porque yo es verdad que los últimos que he tenido sí que me han hablado claramente de tengo ortorexia, estoy diagnosticado de ortorexia, pero en un paciente común que a lo mejor es una bajada de peso, como tú decías, pero sí que notas como cierta obsesión en el registro con respecto a las calorías o demonización de alimentos o tal, es más difícil de diagnosticar, pero se puede tratar perfectamente siempre y cuando haya ayuda psicológica. previa o durante el proceso. Vale, porque entonces tú, por tu experiencia, ¿responde bien el paciente con ortorexia? Depende. Depende del caso. ¿Por qué? Porque al final tú quieres tratar la alimentación flexible y quieres tratar al final la normalización y la presencia de todos los alimentos, pero no se puede tratar todo de golpe. ¿Por qué? Porque si contamos que la persona con ortorexia tiene un infrapeso, primero debemos normalizar el peso. Claro. Y para normalizar el peso hay que hacer un aumento de calorías, un aumento de ingestas al día, a lo mejor no en cantidades, pero sí aumentar un poco el requerimiento energético. Pero igual, ahora que dices esto, le es más fácil al paciente con ortorexia aumentar la cantidad porque está comiendo puro o porque está comiendo sano que al paciente con anorexia. Porque al final la preocupación del paciente con ortorexia es que coma sano y el de la persona con anorexia es mantener un físico o un peso. Sí. Entonces igual sigue un melín mejor de adherencia y de respuesta a eso, pero aún así le sigue costando. Cuesta. Sí, porque hay muchos pacientes con ortorexia que controlan mucho las cantidades. Vale. Entonces, aunque tú no quieras aumentar o no sea necesario aumentar el consumo de cantidades, si tú, por ejemplo, quieres aumentar las ingestas del día para que poco a poco las calorías vayan subiendo, al final es como hacerlo con mucho cuidado para que ellos no noten que lo que quieres hacer es un aumento de peso. Ya. Sí, ya entiendo. Yo también uso estrategias de estas de yo sé que es lo que estoy haciendo, pero espero que tú no te des cuenta para conseguirlo. Y entonces, claro, al final tú has dicho al principio, ¿no? Esta patología es una patología, vamos a decir, reciente. Claro, yo creo que aquí el origen está en nuestra sociedad. ¿No? Porque al final vivimos una sociedad gordófoba, vivimos una sociedad que etiqueta mucho los alimentos, nacemos en una cultura muy de dieta, de cuerpo normativo, de... ¿no? Y ya desde pequeños, el otro día, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en el supermercado y había una madre que le decía al niño, no, esto es muy malo, no, esto no, que tiene mucha grasa, no, no, esto no, que tiene mucho azúcar, no, esto no, que engorda. Claro, yo cuando dije, ¿pero qué le estás diciendo a la criatura? ¿El niño sabes lo que iba buscando y qué productos elegía? Los que reconocían los dibujitos. Bueno, claro, lo que le llama la atención. Claro, pero tú ya le estás mandando a ese niño un mensaje de esto es malo. Demonizar, sí, sí. O de que, ¿no? Cuando te lo comas, ese niño cuando se lo coma, a lo mejor está pensando que, ¿no? Y creces con esa creencia de comerme esto es tener una conducta negativa o estar haciendo algo erróneo. Y luego cuando lo comen, sentimiento de culpabilidad, que claro, parece como que el sentimiento de culpabilidad lo tenemos ahora de adultos, pero no. Si tu madre está todo el rato diciéndote que eso que te vas a comer es malo, cuando tú te lo comes aparece culpabilidad o incluso comerlo a escondidas. Claro, pero fíjate que es igual el paciente con ortorexia no se da, ¿no? Igual que a lo mejor en la bulimia o en el trastorno por atracón sí que hay esa ingesta de escondidas de productos no saludables jamás podríamos decir, ¿no? Que sea común en... Porque no hay esa ansiedad o esa necesidad de atracarse. Claro, pero sigue habiendo restricción. Muchísima. Claro, pero ves, es un poco contradictorio porque el paciente con ortorexia tiene restricción. A mí me encajaría que hubiera atracón, porque la restricción lleva al atracón, pero, ¿no? Igual puede más esa obsesión por comer sano que la necesidad o esa ansiedad o ese atracón impulsivo. Bueno, es que estamos partiendo de la base de que es una obsesión patológica. Claro. Al final para ellos es como lo único que controlan en su vida, que al final es un poco la base de todos los trastornos de la conducta alimentaria. Tengo tanto descontrol en mi vida que lo único que puedo controlar es la alimentación, mi comida y mi físico. Por lo tanto, el hecho de que ellos se den cuenta de que pueden controlar tanto la situación, para ellos a nivel mental es como algo muy positivo. Claro, que como que refuerza un poco también la autoestima, ¿no? Sus capacidades. Ya. Sí. También al final es un poco lo que tú decías, ¿no? Que es mucha culpa de la sociedad. Porque al final yo es algo que también repito mucho en consulta, ¿no? Que nunca hemos tenido una educación nutricional. O sea, nuestros padres al final nos educaban como podían a nivel alimentario, porque ellos previamente tampoco habían tenido una educación alimentaria. En el colegio, a día de hoy, sigue siendo inexistente la educación nutricional. En la sociedad en la que vivimos, hemos sido criados y educados en la cultura de la dieta. Total. Entonces, también te digo que todos estos pacientes que yo he tenido últimos de ortorexia, muchos han sido a raíz del COVID. Y de estar encerrados. De estar encerrados. Y de que fue cuando se hizo más famoso el movimiento Real Food. De estar más tiempo en casa. Claro, es que es lo que nos faltaba, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Con toda esta cultura. Y este, ¿no? Que apareciera un movimiento que además cogió muchísimo impulso para acentuar todo esto. Porque es que a día de hoy encontramos productos Real Fooding. Y cuentas en redes sociales. Ya, de todo tipo. Todo tipo. Que al final, yo siempre es lo que digo mucho a mis pacientes, daros cuenta que no es real. O sea, no es el día a día de una persona, ¿no? Cuando estas cuentas de hacerse recetas tan bonitas y de preparar tan bien el plato. Y, o sea, no es real. No es el día a día de una persona, aunque nos quieran hacer creer que sí. No lo es. Y al final el Real Food... Ya nadie tiene ese tiempo para cocinar. Y el mirar tanto los alimentos, como nos enseña el Real Food, ¿no? Que está muy bien el etiquetado, pero si eso me está generando una obsesión, obviamente está dejando de ser sano. Desde luego. Bueno, entonces para ir concluyendo un poco y para que tanto yo en consulta como cualquiera que nos esté oyendo viendo, ¿cómo podemos, o cuáles son los red flags para sospechar de que estoy sufriendo ortorexia o de que mi obsesión por la comida sana empieza a ser patológica? Claro, por lo que me has explicado en consulta, yo puedo detectar personas que tienen mucho miedo a exponerse a ultraprocesados, personas con alimentos demonizados que son incapaces de tomarlos, personas con evitación social... ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir? Una preocupación... ¿Por el físico? Una preocupación por el físico, pero también una obsesión por compararse con los demás. Vale, mucha comparación. Vale. Luego, por ejemplo, obviamente, obsesión por contar calorías. Preocuparnos todo el rato de cuántas calorías consumo y cuántas calorías tiene el alimento que me estoy comiendo y mirar el etiquetado de forma obsesiva. Vale. Restringir, que es como la principal. Ponernos autorrestricciones en la alimentación. Excluir alimentos. O sea, eliminar alimentos de mi alimentación por miedo a consumirlos o por etiquetarlos como malos. Vale. Un normopeso o infrapeso, también podríamos, ¿no? El peso de la persona. ¿Y suelen ser personas con cuerpos atléticos o musculados o no tiene por qué? Normalmente sí. Vale. Normalmente sí. Hay un infrapeso, ¿vale? O puede haber un normopeso, pero normalmente es gente que hace muchísimo ejercicio. O sea, yo he escuchado de pacientes de a lo mejor cuatro y cinco horas en el gimnasio. ¿Al día? Al día. O sea, la mayor parte de su rutina diaria. También me sorprende que haya gente que pueda dedicarle cuatro y cinco horas a ir al gimnasio. Bueno, me parece. Pero al final es lo que siempre decimos, si lo conviertes en tu prioridad. Exacto. Sí, sí, claro. Ok. Bueno, entonces el abordaje sería derivación a psicología. Sí. Sin falta. Sin falta. Ok. Y luego lo que hacemos con los TCA, ¿no? Pues flexibilización, trabajar la culpa, la prohibición, la restricción, categorización de alimentos buenos y malos. Y si hay un infrapeso, obviamente priorizar la recuperación del peso. ¿Ingresan los pacientes con ortorexia en centros de... Si hay un infrapeso, sí. Sí. Porque si hay una restricción donde también ya está derivando a dejar de comer, sí hay un ingreso. O hospital de riesgo. Entonces, bueno, igual pues la ortorexia puede acabar en la anorexia, ¿no? Al final. Sí, 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 perfectamente. Bueno, claro, es que tener una ortorexia no implica no tener una... De hecho, muchas veces la anorexia luego acaba derivando en una bulimia o... Sí, o en una obesidad o trastorno por atracón, ¿cierto es? Genial. ¿Algo que crees tú que tengas que añadir, que no hayamos hablado o algún consejo si alguien, no sé, pues está en esta situación o cree que no pueda estar? Supongo que pedir ayuda, claro. Pedir ayuda. Y yo, por ejemplo, que es lo que más que veo, ¿no? Que al final muchas veces el daño que hacen las redes sociales... Yo siempre es algo que digo mucho, ¿no? Que si cualquier contenido nos está generando incomodidad o vemos que lo que estamos consumiendo no nos está haciendo sentir bien, que... Limpieza. Nunca un cuerpo, una imagen o contar calorías y dieta de lechuga, pechuga. Hay que ser libres con nuestra alimentación y capaces de saber adecuar nuestras necesidades dietéticas a lo que mi persona necesita. Pues muchísimas gracias, Mónica. Un placer haberte venido aquí. Igualmente. Y muchísimas gracias también a todos vosotros por estar ahí y seguirme. Os espero en un próximo episodio con un nuevo invitado. ¿Quién será?